y muy buenos días amigos el día de hoy estamos en un vídeo más para poder ver que nos trae este nuevo mes que sería el mes de marzo en war robots vale pues como pueden ver aquí tenemos el pase de operaciones del mes de marzo y al parecer lo que te vas a ganar es a serverus no que creo que por ahí un amigo muchas gracias amigo me había comentado que serverus es el robot que dura bastante no de hecho creo que es uno de los robots que tienen buena vida y creo que si es bastante utilizado no sé ustedes díganme en los comentarios amigo dime en el comentario si es así como pueden ver pues ya tengo aquí el pase de batalla no lo voy a comprar o sea por ahora no lo voy a comprar como les había comentado y pues yo ya voy apenas en el nivel 3 que pues realmente voy iniciando el día pues aquí está el robot que sería serverus te van a dar su piloto legendario y te van a dar algunas pinturas para digamos robots que ya tengas en este caso este es para raven este es para invader y este es para veamos me parece no creo que es el robot que tiene cuatro armas cuando activa su actividad su habilidad 1900 llaves que total serían como unas 1950 450 de platino 2700 de oro 27000 de plata y pues más este más pinturas y obviamente creo que aquí lo importante del pase es la arma que te dan al final la arma que te dan al inicio y el robot serverus vale con un costo de 335 creo yo que el pase de operaciones esta vez tal vez si pueda convenir pero ustedes díganme no yo la verdad no estoy muy seguro pero ustedes díganme creo que el pase no te da más allá de ventajas de ganar más oro juntar más rápido en los pase de operaciones o estás estás con esto que te piden que creo que es experiencia del pase de operaciones pero pues si si te da ventajas díganme en los comentarios pero me parece que no y pues yo creo que yo lo que haría sería jugar jugar todo normal como yo estaba jugando y ver si al final me convendría comprarlo no por otro lado de las misiones que tenemos esta vez o en este mes disponibles me alegra que haya una misión pues yo creo que un poquito alcanzable pero si larga vale y este este mes cuál es pues muy sencillo miren al ganar 5 batallas te dan 100 mil de plata después al ganar 20 200 de oro ya desde ahí vamos bien al ganar este 10 batallas te dan este 1000 de pilas bastante bien pero lo bueno empieza a partir de las 75 batallas a las 75 batallas te dan una dragon long calamity a las 125 te dan la otra dragon long calamity y por fin a las 220 batallas te dan al año y pues si el año es bastante un robot bastante bueno no de hecho creo que lo usan mucho en las ligas altas no es así como la gran cosa pero pues el hecho de ser gratis está súper bien y en esta en este caso no tienes que pagar absolutamente nada para obtener este robot no entonces yo voy a intentar conseguirlo voy a jugar bastante yo les había comentado que iba a intentar que este mes sea que no fuera pay to win el mes pasado ya les mostré cómo fue pay to win y pues realmente tendrías que meterle mucho dinero al juego para poder sacar los robots que pues que tú quieres no creo que el lado el lado yo no lo puedes conseguir de una manera habitual con componentes vamos a ver por lo que se hace más interesante que te lo puedan este dar no ya casi sacó el scorpion del taller eso es una noticia buena agradable y aceptable pero vamos a ver la cuestión del audio no como lo puedo ver creo que eran es que estos son los componentes que tengo y para conversión cual serían y creo que va a ser más fácil si me voy a como si lo quisiera equipar o lo quisiera comprar tienda y aquí vamos a ver pues bueno aquí están todos los robots que puedes ir comprando evidentemente conforme vayas avanzando pues vas a ir queriendo comprarlos no pero el que nos importa ahorita es el 8 a augustus cerveros miren aquí está cerveros son 10 mil de componentes y esta vez pues te lo están regalando con una pintura o con un aspecto muy padre la verdad me parece les les comento que este era el robot que aguantaba mucho díganme si es así yo tal vez me esté equivocando al igual y también era falcón no que creo que entre no sé si era falcón hacer veros pero ustedes díganme y si era este falcón pues díganme si vale la pena pues tener a ser ver uno y aquí está el auto como pueden ver es por la para a través de componentes pero me parece que no los puedes producir me parece no estoy muy seguro vamos a ver no me parece que si los puedes producir pero pues bueno en este caso te lo están regalando y está bastante bien o sea creo que es bastante aceptable que te que te regalen en el robot así si lo puedes producir está bastante bien yo considero que es un algo muy padre muy bueno y pues fácil no pues porque sólo tienes que jugar no entonces vamos empezando la temporada yo ya llevo en jugado un poquito no mucho tengo en estos momentos 11 mil 400 de oro 830 de platino 2770 pilas y 2 millones de de plata entonces lo que vamos a hacer es pues en este mes intentar que no no metamos nada en el juego no para que veamos cómo podamos avanzar de igual manera mi experiencia metiendo dinero al juego yo considero que no vale la pena o sea realmente no vale la pena que tú le metas dinero al juego porque necesitas meterle una cantidad considerable para que a ti te salgan los robots que tú deseas no y yo no lo veo rentable porque imaginen yo estaba viendo un vídeo de mister commander creo que todos lo conocemos es un youtuber bastante conocido y hace como unos seis meses hizo un vídeo de cuánto dinero le ha invertido el juego no y me parece que lleva como él es en dólares porque me parece que vive en eeuu y comentó que llevaba como 380 dólares no que si lo transformamos a peso evidentemente es una cantidad bastante considerable no es algo nada nada económico o sea ahorita vamos a hacer la conversión para que vean cuánto es pero es bastante bastante dinero y realmente pues él ya tiene robots buenos no él se denominó se consideró como un pay to win pero un pay to win de bajo o sea que no le mete mucho dinero lo que le mete muy poquito dinero al mes al juego entonces imagínense como no hay actividad como será un verdadero pay to win no o sea siendo que él le ha metido 380 dólares no entonces considero que no vale la pena que tú le inviertas dinero al juego si no vas a invertir una cantidad considerable lo más rentable es que literalmente juegues y esperes las pues si los eventos como los que acaba de salir para el audio con las dos armas que prácticamente ya te lo mandan equipadito para que tú nada más lo juegues pero pues la cosa es jugarlo no sé y ganar no porque me parece que bueno no me parece necesitas ganar las batallas para que te cuenten no para tú pues ahora sí que para todo no para que puedas conseguir el robot entonces yo creo o considero que está bastante bien pero creo que también es la consideración de cada persona porque no todos pueden estar jugando todo el día igual robots no vemos gente que estamos trabajando y que evidentemente no podemos estar invirtiendo tanto tiempo en el juego pero también no habrá gente que que pues aunque trabajen pues le meten tiempo al juego entonces ya dependerá de cada persona ya es ahora sí que cada quien habla como le vaya en el juego pero yo en lo personal considero que pues si se puede o sea que si se puede hacerlo ya sería cuestión de probarlo y yo lo que voy a hacer es probarlo justamente entonces este mes vamos a no meter dinero vamos a juntar todas nuestras llaves vamos a ver si podemos abrir nuestro nuestro cofre de diez mil diez mil de seis mil debe de seis mil llaves y pues vamos a ver cómo nos va vamos a sacrificar este robot ya nos dio todo porque creo que mis amigos están bastante bien bastante bien vamos a ir acá arriba porque ya abajo ya hay tres vamos a ir acá arriba para ayudarles entonces este mes vamos a ver cómo nos va sin intentar meter dinero creo les reitero o les comento según yo no te da gran beneficio tener el pase de batalla antes o sea lo único vez que recoges las recompensas eso sí pero entonces yo lo que haría sería jugar jugar todo el mes y ya antes de que se termine el mes pues que ustedes me digan no sé si conviene ese robot porque como yo les digo dejé el juego hace como un año y no sé si realmente convenga todo el robot o sea yo sé que pues un robot es bueno yo lo que busco son robots no 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 más no otras cosas pero pues también hay que ver si conviene no porque no estoy muy seguro si es el robot es el robot que si dura bastante que no sé yo no sé si era entre falcon o serverus pero lo que sí sé es que es un robot gratis entre comillas no porque estás pagando por él pero pues ya sería cuestión de checarlo revisarlo no ahorita yo lo que creo es de que nos va a sacar su su titán este compañero que estaba aquí entonces lo que voy a hacer es pues ir destruyendo sus robots poco a poco digo a mí no me no me causa conflicto estar aquí yo sí me me fleto aquí por el equipo este está está en ya engolosinado conmigo este compa vamos a darle grasa no vamos a subir vida y si amigo fujín creo que estás muerto no me hagas caso pero yo creo que ya te cargó pifas esta esta es una araña más o sea creo que me están tocando todas las arañas de este lado aquí me bajaron como la fuerza de daño o la potencia de daño ya salió su titán entonces vamos a disparar aquí ya ves era lo que les decía yo estaba muy seguro que iba a sacar su titán y vamos a meter a nuestro titán aquí entonces todos aquellos que quieran juntar las kills o bueno las victorias si gustan podemos jugar juntos yo juego bastante en la noche en la noche es cuando más juego y pues lo intentamos juntos no les parece aquí la cuestión va a ser ganar las batallas les digo lamentablemente como estás en una liga un poquito más alta digo yo subí porque pues digamos ya tocaba subir no no era porque yo quisiera subir entonces está más complicado no yo yo siento que está más complicado hay que ir destruyendo todos estos robots porque si no nos vamos a perder yo considero que ya perdimos porque mis amigos no le echaron ganas bueno eso es lo que yo digo no pero al igual ellos van a decir no pero tú fuiste el que no le echó aquí ya tenemos tres titanes bien este metidos ese amigo titanesco va a perecer entonces está bien que te dejes ir como gorda en todo van pero no mancha está bien tener un poquito de esencia compa ya vamos a morir nosotros porque como el robot es un poco lento nos va a dar tiempo de poder esquivar todas esas balas y ya está perecimos en el intento esta batalla amigos les digo es un poquito más complicado ya porque pues estás todo el tiempo tratando de escapar y evitar armas pero pues este es lo que nos trae este mes el juego les digo yo creo que es bastante bueno sobre todo porque entre comillas es gratis como les reitero pero pues ya depende de cada quien no pues comentenme si vale la pena comprar el pase de batalla si quieren jugar conmigo yo encantado yo quisiera que juguen conmigo porque creo que es más fácil jugar en equipo no porque pues te divides o vas con tu amigo de equipo y pues recupera las balizas hay muchos que sólo quieren matar robots por la plata y pues la verdad es que no la cosa es ganar no entonces vamos a ver cómo se desarrolla les voy a ir trayendo poco a poco vídeos de cómo voy a ir subiendo sobre esta misión para él a hoy un y para ver cómo vamos sobre el pack de operaciones ya pronto sale el escorpión entonces una vez que salga voy a tratar de equiparlo con armas armas pues que sean adecuadas a él y pues ver cómo nos va este mes no entonces espero que les haya gustado este pequeño vídeo que les que les mandé no siempre se gana eso es algo evidente y pues qué bueno que que esta vez no necesitamos tener tanto para poder o no invertir tanto para poder tener estos robots comentenme si vale la pena el pase de operaciones si quieren jugar conmigo díganme qué plataforma yo soy android suscríbanse denle like y pues espero que nos sigan viendo vale que tengan una excelente tarde noche y hasta el siguiente vídeo nos vemos